Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercan tanto así Y yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza eres ya sabor a mí No prefiero ser tu dueño No soy nada, yo no tengo ganía De mi vida y hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor Una eternidad Pero allá te encontré La boca me llevarás Segura en mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo ganía De mi vida y hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Y muchos más Yo no sé si tengo amor Una eternidad Pero allá te encuentro Pero allá te encuentro aquí La boca me llevarás Sabarán más de mil años 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 Gracias.